Mi gata prenda los motores, tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le de... Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado, duro, todos los miquenes en mi...